hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a es right tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar especialmente de los yankees de nueva york informaciones de los yankees señores aaron boom encuentra un culpable de la derrota del juego número 2 en los astros de houston vamos a hablar de la deficiencia de los yankees en cuanto a ponche y cuadrangulares y todo referente a los yankees así que pendientes antes de empezar me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que pongan atención señores que esto está interesante señores los yankees de nueva york han tenido un déficit en la ofensiva bastante grande en estos partidos dice por aquí muchos ponche y poco honrones ofensiva de los yankees inoperante inoperante quiere decir que no funciona señores no funciona vamos a escuchar porque lo yankee están en serios problemas por más nombre que tengan los yankees de nueva york en su poderoso line up el cual produjo 254 honrones en la campaña regular sus bateadores se han tomado se han topado con un picheo de los astros de houston que los ha frenado en los primeros dos partidos de la serie de campeonato de la liga americana en las dos victorias de houston sobre nueva york los bateadores de los yankees se han ponchado señores 30 veces y 30 veces y han anotado apenas dos carreras limpias ambas por producto de cuadrangulares solitarios el miércoles en el juego 1 el jueves en el juego 2 los las dos anotaciones en su derrota de 3 a 2 fueron inmerecidas gracias a dos errores en una misma jugada del abridor de houston el dominicano framer valdés de hecho valdés tiró siete episodios con cuatro hit permitidos y nueve ponche adjudicándose la victoria sobre los yankees de nueva york y vamos a escuchar lo que dice el manager aaron boom pensé que entró en un gran ritmo en los innings del medio y empezó a colocar su curva exactamente como quería dijo el manager de los yankees nueva york aaron boom refiriéndose a valdés no pudimos hacer lo suficiente efectivamente la combinación sin que el curva de valdés valdés fue mortal para los yankees de nueva york de hecho el zurdo quisqueyano pobre provocó 16 swings en blanco con solamente la curva la mayor cantidad en su carrera y ya señores esa curva de framer valdés estaba cortante en el día de ayer al final no le fue y ahora los yankees se encuentran en una situación súper difícil de las 88 series al mejor de siete en la historia que ha que han tenido un equipo arriba 2 0 74 de esos clubes para un 84 por ciento han llegado a eliminar a su contrincante así que ustedes saben de 87 de 88 series 74 de esos equipos han llegado a eliminar a su contrincante en este caso los yankees nueva york como son los que están en la serie abajo 2 0 en sus últimas 17 post temporada solamente los campeones doyer del 2020 remontaron para ganar la serie mundial contra los bravos en la ronda de campeonato y los que han ganado los primeros dos en casa se han llevado la serie en 43 veces de 53 de esas oportunidades un 81 por ciento ese 81 por ciento de esas oportunidades señor o sea que no hay mucho que los yankees puedan hacer pero y su refrán esto no se acaba hasta que no se termina pasando con otras informaciones nos quedamos con los mismos yankees de nueva york señores aaron boom está planeando incógnita y muchas cositas para el juego número 3 de los yankees de nueva york en nueva york y vamos a escuchar que está planeando aaron boom y cuáles son las incógnitas señores que tiene aaron boom para el juego número 3 vamos a ver este jueves los yankees volvieron a perder ante houston dígase ayer ante los houston astro y dice por aquí que los astro por segundo juego consecutivo de la serie de campeonato de la liga americana le ganan a los yankees los yankees cayeron por la mínima 3 a 2 y están contra la pared con un déficit de 0-2 en una serie que es a ganar 4 de 7 juegos con el regreso al yankee stadium mañana sábado para llevar a cabo el juego 3 4 y 5 de ser necesario el manager de la novena del bronze aaron boom ha declarado que para el próximo encuentro tiene tres dudas por resolver en cuando a cómo presentará el line o de sus titulares al parecer van a haber cambios los yankees de nueva york pero vamos a ver dice por aquí el manda más de los mulos de mahattan dijo que en su mente tiene tres incógnitas que seguramente les robarán el sueño este viernes por la noche pues todavía no se decide a quién alinear como jardinero izquierdo y a quién en las paradas cortas señaló que yankees tanto luce bastante sano para defender el left field pero no da por hecho que tomará esa decisión además de que está considerando seguir con harrison badder como primero en el orden al bate tal como hizo en el juego 2 y no como noveno como los anteriores encuentro de playoff o sea señores hay cositas que él está pensando que yo creo que son innecesarias porque sean carlos tanto destinado puede hacer un mejor trabajo que jugando le fío él dice que está en todas sus condiciones de asistir pero que no lo da por hecho no da por hecho que metan a yankees tanto en el de fío y que harrison badder y seguirá jugando como primer bate y no como noveno el tigre está caliente realmente el tigre está caliente yo debería yo pienso que los yankees deberían cambiar line o harrison badder no pudiera ser primer bate porque el único que está resolviendo bien en ese equipo él el único que está resolviendo en ese equipo viene l dice por aquí cabe recordar que los que el abridor de los yankees nueva york para el juego 3 que se jugará el próximo sábado a las 3 y 7 de la tarde será el as de la rotación gary cole mientras que para el cuarto de esta serie será el cubano nesto cortez júnior quien subiera la lomita de los yankees en el yankee estéreo en caso de un posible juego 5 en el recinto histórico ubicado en el bronce boom aseguró que jameson taylor quien irá de inicio o sea jameson taylor estará disponible para un juego 5 si así lo requiere pasando con otras informaciones acerca de los yankees y el mismo aaron boom señores aaron boom encuentra un culpable de el juego de la derrota del juego número 2 en los en el en el houston astro vamos a ver a quien le echa la culpa a aaron boom señores esto es insólito es insólito con todo y la buena apertura que brindó luis severino y los excelentes relevos del nicaragüense jonathan loa y siga y el dominicano wandy peralta la ofensiva de los yankees se volvió a quedar corta y volvieron a sucumbir ante los astros de houston 3 a 2 en el juego 2 de la serie de campeonato de la liga americana durante la octava entrada señores aaron jorge puso nervioso a los miles de fanáticos de los astros de houston que llenaron el estadio minu may park tras conectar un batazo profundo hacia el jardín derecho estuvo a punto de ser cuadrangular para la mala fortuna del juez o mala suerte la bola se quedó a centímetros de brincar la balda y finalmente fue capturada por kai choker que no quien de no haber atrapado a esa doña blanca los yankees no ellos le hubiesen dado la vuelta al marcador ya que había un hombre anclado en la primera base o sea señores el batazo fue por el ray fío pegadito pegadito a la zona de seguridad un chisma de brisa o un chisma de fuerza y aaron jorge con esta cuadrangular de dos carreras y vira el marcador pero qué pasa no sucedió así hay toques la cogió allá en la zona de seguridad casi de cuadrangular a raíz de esto aaron boom culpa a lo siguiente al final del juego el manager aaron boom señores explicó dicha jugada y calificó de mala suerte echándole la culpa a kuchen de no haber puesto el marcador a favor debido a que la bola impactada por el bate de jorge no viajó lo suficiente porque escuchen el techo del minum maple estuvo abierto durante el juego provocando que el viento la detuviera un poco más de lo normal increíble señor escuchen aaron boom se limpia las manos y le echa la culpa a que le a que el estadio de 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 los atros de houston estaba abierto y por eso di que no fue honro hermano pero el yankee estuvo abierto completamente de que usted habla señores oigan esto echándole la culpa de que al viento porque el estadio estaba abierto de que aaron jorge no la sacó esto es increíble y usted lo que es lo que tenía era que darle más duro y escuchen lo que él dijo de su propia palabra creo que el techo abierto nos mató creo que era una pelota que viajó a 390 pies dijo boom añadió que esa situación hizo el viento restará más distancia al batazo del espigado toletero y súper estrella de su equipo boom y sus muchachos viajar viajar viajaron de regreso a nueva york para continuar la serie de campeonato en el bron para los juegos 3 4 y 5 aunque este último en casa en caso de ser necesario yo voy a decir algo como tú me va a decir a mí que la bola de la bola del no viajó y porque la de la de la de la de la de alex breckman viajó a la de breckman conectó un joron de tres carreras y con esa carrera fue que ellos ganaron y tú me va a decir a mí aaron boom que tú le estás echando la culpa al viento e increíble señores la la desfachatez y el descaro de este manager al es decir que ellos perdieron porque el estadio de 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 houston estaba abierto y la brisa detuvo la pelota entonces la de alex breckman no la detuvo señor esto es increíble lo que hay que escuchar de de un manager que sus fanáticos están cansados de decir que quieren que lo voten de ese equipo esto es increíble me gustaría saber que ustedes piensan acerca de esto que hemos hablado aquí me lo pueden dejar por ahí en la caja de comentarios así que gracias por la sintonía como siempre los invito a que se suscriban al canal y ver la campanita notificaciones de algún buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por su apoyo bendiciones nos vemos hasta la próxima y 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